Música Hermano Puertas, ¿es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? No, no todos hablan en lengua. Hay algunos que profetizan, otros tienen don de milagro, don de sanidad, don de fe. Hay algunos que tienen palabra de sabiduría, palabra de gracia, palabra de inteligencia, palabra de discernimiento. Cada uno lo que ha recibido el Señor. Así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, no todo es ojo, no todo es oreja, no todo es boca, no todo es mano. Unos hablan en lengua, otros interpretan. Cada uno conforme el Espíritu Santo le ha dado. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...